Mi nombre es Enrique Martínez Loarte y trabajo para el Servicio de Extensión Agrícola en el municipio de Atillo. En esta ocasión les voy a estar hablando sobre la serie Prevención de COVID-19 en las vaquerías, específicamente sobre el protocolo de prevención para visitantes y personal indirecto. La industria lechera en Puerto Rico juega un rol importante y es un eslabón fundamental en la seguridad alimentaria de la isla. Mantener las vaquerías operando ante cualquier emergencia es indispensable para garantizar la disponibilidad de alimentos. Ante una pandemia como la del COVID-19, debemos proteger al personal de la finca y mantenerlo saludable para garantizar la continuidad de la operación. COVID-19 es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso y que puede en algunos casos no mostrar síntomas, mientras que en otros puede mostrarlos y causar algunas complicaciones respiratorias incluso hasta la muerte. Un caso positivo dentro de la vaquería pudiera poner en riesgo la continuidad de la operación. Esto ya que se pudiera experimentar ausentismo por miedo al contagio, empleados desearían evitar exponer a sus familiares y especialmente cuando se trata de personas de edad avanzada ya que estos están más predispuestos a desarrollar complicaciones respiratorias o de salud una vez contagiados. El personal de la finca o empleados directos no necesariamente representa una cantidad numerosa de personas. Entre estos se pueden encontrar los administradores o encargados, obreros agrícolas incluyendo ordeñadores, empleados de campo, operadores de maquinaria o inclusive el núcleo familiar, entiéndase hijos, esposos o esposas, nietos o nietas. Por otra parte, cuando nos referimos a los visitantes o personal indirecto, podemos encontrar un número considerable de personas que visitan la vaquería diariamente. Entre estos encontramos al personal encargado del recogido de leche, algunos inspectores, tanto del Departamento de Salud como de la Oficina Reglamentadora de la Industria Lechera, algunos vendedores de productos como detergentes, alimentos concentrados, equipos y algunos servicios como los servicios veterinarios, pesadores de leche, inseminadores, entre otros. Lamentablemente, no podemos restringir el acceso total a la operación ya que es necesaria la entrada de estas personas de forma indirecta. Esto verdaderamente representa un riesgo ya que muchas de ellas visitan varios lugares o vaquerías en una misma ruta o inclusive en un mismo día. Sin embargo, debemos limitar el acceso y establecer medidas rigurosas de prevención, dejando entrar solamente a aquellas personas que jueguen un rol importante e indispensable en lo que es la producción de leche. Entre las medidas a tomar en la vaquería, cada empresa deberá tener su propia política y plan de acción ante una emergencia como esta, tomando en consideración por las condiciones de cada una de las fincas. El patrono debe discutir un plan de acción con los empleados con el fin de poder implantarlo exitosamente al presentarse alguna visita a la vaquería. El patrono también deberá exhortar a los visitantes a mantenerse observando posibles síntomas que estén asociados a lo que es el COVID-19. Por otra parte, cualquier persona sospechosa de presentar algún síntoma asociado al COVID-19 deberá mantenerse aislada y no tener contacto directo con los empleados e inclusive con el mismo patrono. Algunos de los posibles síntomas asociados a esta enfermedad son la fiebre, la tos seca y dificultad al respirar. Toda información que se le solicite a algún visitante y que esté relacionada con la salud deberá mantenerse de forma confidencial. El patrono será responsable de proveer el equipo de protección necesario para que se tomen las debidas medidas de higiene y prevención ante la llegada de cualquier visitante. Además, deberá informarle a los visitantes los pasos a seguir antes de accesar cualquiera de las facilidades en la finca. Esto debe ser sin distinción de personas. Recuerde que no sabemos los lugares previamente visitados por el visitante y las personas con las que pude haber tenido contacto. A continuación, se enumeran algunos pasos a seguir como parte del protocolo para prevenir el contagio con COVID-19. Número uno, mantener el portón cerrado o el acceso de alguna forma controlada. Esto nos ayudará a atender solamente a aquellas personas que verdaderamente sean indispensables o que necesiten entrar a la operación. Mantener distancia razonable entre visitantes y empleados, la cual debe ser de al menos 6 pies. Proteger a los empleados con mascarilla y de igual forma sugerirle a los visitantes que utilicen algún tipo de protección, siempre y cuando puedan tolerar el uso de la mascarilla y no tengan alguna conducción la cual pueda resultar contraproducente. Además, es importante proporcionar las mascarillas y educar sobre la forma correcta de utilizarlas. Tener fosas de desinfección de zapatos conteniendo algún desinfectante con la concentración adecuada o recomendada. Proveerá letreros o avisos que promuevan el lavado correcto de manos y es importante realizarlo antes y después de cualquier tarea realizada en la vaquería. Tener agua y jabón disponible y accesible para que los visitantes puedan hacer uso del mismo. Debemos proveer zafacones de fácil acceso, preferiblemente que no requieran contacto manual para abrirlo. Además, deberá encomendar a alguna persona o empleado para desinfectar diariamente o frecuentemente en el día todas las áreas accesadas por el visitante, entiéndase manecillas de puertas, superficies, utensilios, entre otros. Preferiblemente que se realice inmediatamente la persona visitante abandone la finca. Entre algunas medidas adicionales que podemos adoptar de forma temporera se encuentran la realización de órdenes, solicitudes o consultas, ya sea a través del teléfono, correos electrónicos o mensajería. Esto, pues obviamente dentro de lo que sea posible. Debemos utilizar aquellos servicios esenciales exclusivamente. Por ejemplo, debemos suspender temporeramente los pesajes de leche, las visitas veterinarias de rutina, etc. Debemos también utilizar horarios alternos donde no haya contacto de los empleados con los visitantes. Estas son algunas de las medidas que podemos adoptar como patrono, empleado o visitante para accesar a alguna de las fincas en Puerto Rico durante la pandemia del COVID-19. Recuerda que es deber del patrono proveer todos los recursos para establecer un plan de acción eficaz, pero es deber de todo tomar las medidas preventivas para detener o reducir el contagio de este virus. Cualquier información adicional o duda relacionada a este tema puede contactar a cualquiera de los agentes agrícolas del Programa de Salud de Atos Lecheros. Gracias. Gracias.